de la salud de los que saben querer esta aprobación está basada y sustentada en los resultados de los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 con este candidato y también los resultados del estudio de intervención que se realizó donde se demostró que este candidato tiene un perfil de seguridad adecuado no mostrando eventos adversos graves todos los eventos adversos son leves y además resultados muy buenos en relación a la inmunogenicidad el ensayo clínico fase 1 comenzará el próximo lunes en la capital del país con 25 voluntarios sin placebo con un diseño de dos grupos se realizará en dos etapas de una manera secuencial en una primera etapa para los adolescentes de 12 a 18 años y luego desescalaremos a la etapa a los niños de 3 a 11 años por tratarse de una población muy sensible vulnerable con la cual hemos cumplido todas las exigencias y estándares tanto nacionales como internacionales se realizará en el hospital pediátrico juan manuel márquez y la fase 2 se realizará en áreas de la atención primaria de salud que tributan hacia el hospital juan manuel márquez también en áreas del municipio lisa play marianao de los de estos municipios y bueno se han seleccionado sitios específicos que han tenido también muy buen desempeño en la fase 3 de ensayo clínico pero qué significa que podamos contar con un ensayo clínico en edades pediátricas nosotros tenemos mucha seguridad con ese producto por tanto debemos transmitir esta tranquilidad aunque por supuesto hemos tomado todas las medidas en los sitios donde vamos a realizar el ensayo para para que tengamos tanto para nosotros como promotor para los equipos de investigación para los padres para todos tener toda la tranquilidad una estrategia para devolver la normalidad a sus vidas las ansias de retornar a las clases y de continuar con su desarrollo emocional y cognitivo afectado como ningún otro por la pandemia de la covid-19 me vacuno para comenzar la escuela yo me vacuno por mis amigos yo me vacuno por mi familia yo me vacuno por ti por mí y por todos